¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! A Blacteo, saludos a Víctor Becerra, a Franceli Cruz, a GodWarrior, saludos a Andrés López, Alonso Palestino, a Ángel, a Adrián Tolentino y a José Martínez. ¡Cuánto nombre con A! ¡Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en el canal, amigos! De verdad, muy agradecidos, saludos y se les quiere bastante. También le quiero mandar felicitaciones especiales a Ekeel que vi que el día de hoy cumpleaños. Muchísimas felicidades bro, un suscriptor y amigo de aquí del canal Muchísimas gracias bro, espero que te la pases muy bien en tu día Y pues bueno, ahora sí, ahora sí me voy a ir a las noticias del día de hoy Pues primeramente quiero iniciar con la aplicación de People Esta aplicación que pues yo la verdad ya no he hablado de esta No he visto que sufra alguna actualización interesante, importante que mencionar Lo que sí les quiero decir es que pues bueno, desde que tuvo estos cambios Esta aplicación en el cual pues la forma de ganar realmente se vio un tanto reducida Pues ciertamente yo ya no la he utilizado Ya no me dan las mismas ganas de utilizarla como hace tiempo Veo que sigue sumando dinero pero ahora es por referidos, ya no es por actividad Porque pues aunque sí podemos seguir ganando por la actividad que tenemos en esta aplicación Ya por realmente se gana más con referidos Antes no tenía este sistema de referidos Pero ahora sí y ya es con lo que veo que se puede ganar pues mejor en esta aplicación Por esta misma razón yo no la he utilizado También he entrado a ver y muchos usuarios la dejaron de utilizar La verdad no creo yo pronto llegar al mínimo de retiro que son 20 dólares Porque aunque sí me siguen sumando los referidos realmente son pocos Ya que desde que sufrió este cambio pues realmente ya no es tan llamativa como lo era antes No quiero decir que la voy a dejar por completo esta aplicación, no Sí la voy a seguir utilizando y espero pronto llegar al mínimo de retiro Pero pues la verdad es que yo creo que voy a demorar bastante para llegar a este en esta aplicación Eso es para las personas que tenían dudas sobre esta app Veo que continúa funcionando Como les mencioné en mis videos explicativos de esta aplicación A mí me gusta mucho esta red social porque es diferente a las demás Ofrece una experiencia totalmente diferente a las demás redes sociales Sin embargo con este cambio pues realmente muchos la dejamos de utilizar Pero bueno eso es lo que les quería informar sobre esta aplicación No la he dejado, no he dejado de utilizarla, no la he descuidado Pero pues realmente ya ganar en esta aplicación es muy lento Y que yo les traiga un comprobante de pago va a ser tardado Ahora me voy a pasar a la siguiente aplicación La aplicación de Silwards Ocurre que con esta aplicación cuando recién salió muchas personas comentaron Que les pagó en minutos cuando mandaron a retirar Eso fue en los primeros 2 o 3 días que mandaron a retirar Yo la verdad es que decidí esperar un rato para mandar a retirar Yo dije quiero juntar un poquito más No quise mandar a retirar el dólar ni los 2 dólares De hecho me esperé hasta poder retirar los 5 dólares Ocurrió que cuando intenté mandar a retirar No me permitió mandar a retirar los 5 dólares Me decía que no me alcanzaban los puntos Cuando por mucho superaba lo que me estaba requiriendo para retirar 5 dólares Ocurre que intenté retirar creo que 4 dólares Y me parece que fue lo mismo entonces terminé mandando 3 dólares a retirar Esta cantidad si me la permitió Yo lo mandé a retirar el día domingo en la noche Si bien recuerdo hasta la fecha no me ha llegado Y últimamente algunos usuarios me han estado diciendo Preguntado que porque todavía no ha pagado Silwards Me imagino que no se habrá ocurrido algo aquí con los desarrolladores No creo que no nos vaya a pagar Estoy seguro de que si nos van a pagar Pero pues por esta semana por lo visto nos estuvieron mandando pagos No, yo no estoy en los grupos de Telegram Ni nada de estos desarrolladores No es más porque me gusta ser muy objetivo con la información que tengo Y me gusta yo obtener la información de acuerdo al uso No sé si alguien tenga alguna información adicional sobre los pagos De ser así, ahorita que termine de dar las noticias Me lo podrían informar aquí en los comentarios Y pues bueno, los estaré leyendo Pero bueno, esto era lo que les tenía sobre Silwards No ha pagado ahorita en esta semana De la página, esta es una página, la de Naply Que es de los mismos desarrolladores Yo recién he mandado a retirar el día de ayer en la noche ¿Fue ayer en la noche? No, fue hoy, fue hoy, no me acordaba Hoy mandé a retirar hace rato en la tarde Todavía no me ha llegado Obviamente el pago todavía no me ha llegado Pero yo les tendré al tanto En cuanto me llegue el pago de esta página Lo traeré aquí a la página Yo les comenté en el video explicativo Que estaba un poco confundido Con respecto a las cantidades A las cifras que nos estaban mostrando Sobre el dinero que nosotros teníamos Y es que nosotros cuando vemos un anuncio Ganamos lo que es dinero A una parte que está en la parte de arriba En la esquina superior derecha de la página Ahí nos aparece cuánto dinero tenemos en centavos Por lo visto, sí es este dinero El que estamos juntando Al ver los anuncios de esta página Lo cual, pues bueno La página está pagando bastante bien por cada anuncio Pero ocurre que cuando nos vamos a la parte Que dice retirar en específico Ahí nos aparece otra cifra Por lo visto son saldos distintos Y me parece que se pueden retirar ambos De distinta manera Obviamente los dos a Paypal Quiero creer que este segundo También es a Paypal Pero bueno, eso es lo que les quería informar El saldo que nos aparece en la parte de arriba Si son dólares Si lo podemos retirar Yo me he ayudado mucho para retirar Con los referidos Obviamente Es por eso que ya he logrado mandar a retirar Aún así Nosotros podemos juntar 10 centavos fácilmente al día Con tan solo ver unos anuncios La verdad es que no nos ocupa nada de tiempo Y pues bueno, la recomiendo Obviamente todavía estoy a la espera De esta prueba de pago De que me manden el pago a esta página Pero estoy seguro De que sí lo van a hacer Ahora me iré por último Me voy a ir por último Y yo creo que es la noticia Pues más importante Para todas aquellas personas Que invirtieron en la página de Mindcash Ya hace unos buenos meses Que yo recomendé esta página de Mindcash Que por lo visto No eran los mismos desarrolladores O eso me habían dicho Que no eran los mismos desarrolladores De la página Profit Show Pues bueno, la verdad no sé O sea, las temáticas El diseño de las páginas Son prácticamente las mismas Pero pues bueno Me dijeron que no eran los mismos desarrolladores Ocurre que con Profit Show Pues después de un tiempo Donde se notaba Que ellos ya no podían mandar los pagos Empezaron a hacer cambios En la tasa de pagos Con respecto al oro que teníamos Que se manejaba en esta página Empezaron a hacer cambios en su valor Nos pagaban menos Por la cantidad de oro que teníamos Y pues bueno Son ajustes que se veían Comprensibles de esta página Ya que la verdad No tenían otra manera De cómo sostener la página Así que tomar esta medida Pues considero yo Que era una buena medida Así no dejaban de pagar Y aunque fuera más lento Podíamos retirar de esa página De Profit Show O que ocurrió ahorita Que con Minecash Ocurrió lo de Que al momento de intentar Retirar nuestros puntos Necesitábamos lo que eran Los Cash Points Estos Cash Points Los teníamos que comprar Con el oro que íbamos generando Entonces íbamos a poder retirar Únicamente la mitad De lo que generábamos Después le subieron de precio A los Cash Points Algo comprensible Porque muchas personas Estaban retirando Cantidades bastantes grandes De dinero Al día Entonces el que hicieran esto Pues también era comprensible Después lo que ya no era comprensible Es que ya no se podían comprar Los Cash Points Que porque ellos decían Que pues se habían agotado O sea Cómo se va a agotar Algo que no existe Que ellos mismos lo ponen Pero bueno Era también otra medida Pues para que Las personas No pudieran Seguir retirando dinero O no tanto como antes Actualmente Uno entra a la página Y no carga la página A mi me dice Que hay este Error con la conexión O peligro En la conexión No recuerdo muy bien Pero ya no se puede Entrar a la página Por lo visto Una de dos O han tenido problemas Con el servidor O ya la quitaron Yo lo que pienso Es que ya la habrán quitado Ya habrán desaparecido Y la verdad Es que Ahora si Los desarrolladores De Mindcash Estos si me han quedado mal A diferencia de Profit Show Que todavía se vio un compromiso Al hacer estos cambios Ellos no Definitivamente Por lo visto Han tumbado la página Y pues ya se han desaparecido Duró bastante tiempo Pagando la página Eso si Yo me imagino Que a muchos Les trajo muy buenas ganancias Pero Pues ya ha desaparecido Hubo otra página Que salió Aparte de Mindcash Casi al mismo tiempo La verdad Es que esa Yo no la quise recomendar Porque Pues ya Como que iban a ser Muchas páginas De la misma temática Y como que había Algunos que les habían quedado mal Entonces pues yo preferí No traerla aquí Me alegro de no haberlo hecho Porque posiblemente Pues Si no es que ya ocurrió Lo mismo con esta O Pues no sé Si aquella tuvo Una mejor solvencia O un mejor modelo De ganancias Para poder seguir pagando De igual manera Yo ya no voy a traer Páginas de este estilo Aquí Al canal Más que nada Porque Las personas que Recién utilizan la página Cuando yo la he recomendado Cuando yo la recomiendo Y la empiezan a utilizar Pues va Ellos si tienen ganancias Pero de ahí en fuera Personas que ven el video Dos o tres meses Y entonces empiezan a invertir Entonces Ahí ya no Y aunque en mis videos explicativos Comento que Es de riesgo Ya invertir Meses después De que yo la he recomendado Yo sé que hay personas Que Que lo hacen De igual forma Y pues Terminan teniendo pérdidas Entonces yo prefiero Ya no traer Este tipo de páginas Trataré de traer Páginas de inversión Pero Yo creo que ya no De este estilo ¿Vale? Esta era la noticia Más importante Que les tenía Para el día de hoy Mindcash La verdad es que Pues bueno Podría ser que regrese ¿No? Podría ser que hayan tenido Un problema con el servidor Que Regrese la página Pero Lo veo bastante dudoso De igual forma Yo voy a estar entrando Ahorita en la semana A ver si es que Regresa la página Y pues ya les estaré notificando Para el próximo viernes de noticias O entre semana En alguna publicación Y listo Esto ya sería Todo Todo De las noticias